Bueno, no es nada como ver tele en la casa de mi abuela muerta. Bueno, mi abuela está hasta ahora muerta. Bueno, el conductor me hizo la tele, aunque para mí es bueno ver Spider-Man 3. Muy buena. A ver, no tengo el control. Acá está el botón. No voy a guardar los otros botones. Bueno, es hora de apagarlo. Dije, es hora de apagarlo. Por fin. Bueno. Bueno. Bueno, en la parte del tío Ben me hizo llorar. ¿Por qué esto es todo? Hay una carta. Hola. Hola. Tu abuela. Tu abuela muerta te dio este paquete desde el infierno. What the fuck? Pero si mi abuela ya murió. What the fuck? What the fuck? Loco. Loco. Mi abuela. Bien, por fin puedo oler. Y una espada de diamante y tanta. Dios mío. Está loca. Pero qué. La carta, la carta. Bien. Tu abuela te vio esto. Ya no lo entiendo, no lo entiendo. Tu abuela. Ah, pidió esto para matarme. En tres días. Ah, bueno. Ya te hemos claro que mi abuela ya está bien loca. Desde el infierno ya está loca, 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 loca de diamante. De diamante. Bueno, no me importa. Bueno. Creo que mi abuela exageró al ponerme tanta comida. Bueno. Bueno, no sé para qué me dio un horno, pero... Pero voy a colocar el libro en la parte de aquí. Ta, ta. Ay. Ta, 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 ta. Listo. Así voy a crear mi propia librería, por fin. Creo que se me quedó una caja, creo. Bien. Por fin. Me tengo que colocar esto y esto. No sé para qué va a ser esto, pero... Me voy a colocar crez. Me voy a colocar crez. Sí, sí. Me voy a colocar crez. Dos mesas de crepteo acá. Ah, no, crez mesas. Bueno. Bueno. Bueno, este bol me puede servir, por si acaso. No sé. Creo que me dio nada. Sí. Sí, bien. Bien, mi abuela. Espérate, espérate. ¿Lo leí mal o qué? ¿Lo leí mal o qué? Ah, no, dice mi mamá Me manda esto desde el cielo Lo leí mal Que soy imbécil Bueno, lo leí muy mal Pero por lo menos Pero por lo menos Mi mamá me dio esto Para remolidar mi casa Porque antes era la casa de mi abuela Y como ella murió Bueno, me siento muy apenado En que ella haya muerto Pero que importa Aunque yo la haya matado No me importa porque Estaba bien loca Mi sala de música Mi sala de música Mi sala de música 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 Mi sala de música 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 Pica, 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 pica Sin parar Bien, listo Bastante falta Iluminación ¿Dónde puedo encontrar iluminación? Después de los cofres ¿De qué se lo creyeron? Nada mentira de 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 esto Para que no uso las asias Mi abuela estaba bien loca Me quería matar con una asia ¿A qué abuela se le ocurre matar con una asia? ¿Y acá quedan crees? Bueno Para mí está bien Bueno Bueno, voy a dejar las cosas que me sobran Acá en estos cofres Nada, pero menos la comida Menos la comida Pero menos Esto acá 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 No No Listo Voy a seguir viendo la La película de Spiderman Yo debo tener una bala abierta Lul Lul es pie más negro Me perdí casi toda la película Me perdí casi toda la película Dios mío Soy tonto acaso Me perdí casi toda la película Porque Porque a mí me tocó el timbre Ay Dios mío Me perdí toda la película Vamos pie más negro Vénselo Vénselo Porque él mató a tu tío Dios 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 mío Lo mató Dios mío Lo mató con agua Qué asco Qué asco Lo mató con agua Qué asco ¿Y por qué ahora te miráis? ¿Y por qué ahora te miráis? ¿A dónde estáis viendo? ¿Por qué muestra su casa? No entiendo Nunca Esta loca Nunca la he visto Yo estaba viendo Un ratito ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está tan enojado? ¿Por qué está tan enojado? No entiendo No, atavoso Atavoso Prendido 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 Listo Eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Estás mareado? No entiendo Si estás mareado ¿Por qué no te vas a la cama? ¿Por qué no vas a la cama? ¿Por qué te miras? ¿Por qué metí? ¿Por qué te miras? Y ese Ah, sí El que usaste Cuando peleaste Contra ese imbécil Que mató A tu padre Ibécil A tu abuelo ¿Y dónde está Tu otro craje? Tu pida El mangrojo Ah, bueno Voy a leer un poco Dice acá Dice acá El Spiderman negro Repito Rojo Rojo Incomic Negro Iron Spiderman Y los otros son de Y estos dos son de A Vengador Bueno Voy a leer este ¿Qué pasó? Spiderman negro Description Spiderman negro Es Es la copia de Spiderman Pero con odio Es cremo ¿Cómo se podría decir? Bueno Odio es cremo Es odio Odio adicional Odio adicional Es esto Que Es Es Algo Súper enojado Que te pasa Cuando Tienes un craje Y tienes Algo negro Al lado tuyo Voy a leer Incomic No Mejor Dino De Spiderman Aunque no sé Si va a aparecer Dino De Spiderman En la avenida De Spiderman Igual Igual Muros de De Spiderman Ay Ay De Invisión Bueno Voy a apagar Bueno La voy a apagar Y me voy a dormir Ah No la apague Ahora Pero si Si tengo Que Ay Adiós Por fin la apague Bueno Me voy a ir a dormir No sé Por qué Había un paquete Hola No sé Por qué Había un paquete Ahí Pero Bueno Quizá que era De mi mamá Que me lo mandaba Desde el cielo Y si Mi abuela Aparece Otra vez Porque Porque Había otra Nota Que si A tu abuela Va a aparecer Otra vez La mato De verdad La mato La mato Así Bueno Bueno No 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 No